¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido precisamente a este programa que se hace llamar... ¿Cómo pasan tiempos? ¿Eh? Hay que ver que llevamos aquí desde mediados del pasado mes de septiembre. O sea, yo he comentado más de una ocasión que esto fue un programa de televisión que se hizo... Sí, era un magazine de verano, pero me está vibrando el móvil. Y es, seguro, lo voy a adelantar. No iba a decir nada, pero como me está vibrando el móvil y seguro que me querrá decir algo, está fuera del platón, no puede entrar, porque ya hemos empezado el programa. Viviana Silva, hoy aquí, en Jerez de Noche, tendremos la visita de Viviana Silva, que además de hablar con ella, que a mí me encanta, lo saben todos ustedes, pues tendremos la oportunidad de oírla cantar. Como siempre digo, quédense ahí, porque les vamos a acompañar hasta las diez y media de la noche. Pero una información que tengo que dar, sí o sí, porque si no la doy, luego me regañan. Viene Manolo Gil y me dice, Robert, ¿has recordado en el programa lo de Twitter y Facebook? Ay, que se me ha olvidado, Manolo, pero si te lo recuerdo todos los días. Bueno, pues Manolo, espero que estés viendo el programa y les recuerdo a todos ustedes que si quieren seguir la programación tanto de radio como televisión, en esta casa, en Onda Jerez Televisión, pues teclean, en Internet, Onda Jerez Radio Televisión, que dicen, bueno, pues yo quiero saber qué va a tener Robert hoy en Jerez de Noche. En Twitter y Facebook se pueden informar también, tienen que teclear, pues precisamente el programa, el nombre del programa Jerez de Noche. que nos quieren ver desde cualquier parte del mundo o ubicación en directo a través de Internet. Tenemos dos enlaces, el www.ondajerez.com por la O y también nos pueden ver en YouTube. O JRTV, hoy es jueves, con lo cual, como es habitual en el programa, menos la pasada semana, tenemos que saludar a Miguel Cafaranga. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás tú? Yo perfecto. Magnífico. La semana pasada no me pudiste decir lo mismo. No te lo puedo decir. Es que a mí me hace mucha gracia la cosa. Te lo digo hoy, te lo digo hoy. Sí, me hace mucha gracia porque, verá, a mí la gente que me dicen a última hora, a ultimísima hora, me dice, Robert, que el guitarrista no aparece, ¿tú te crees que es normal? No. No es normal. Que hacemos la entrevista y te canto algo a capelita, habiendo acordado una actuación. Sí, lo sé. ¿Eso es normal? No. A la gente que me dice, Robert, que no puedo ir porque vienen no sé cuántos de motos que a mí no me interesa para nada. Pero bueno, ¿eso es normal? Pues es lo que hiciste tú la semana pasada. Miguel, ¿cómo estás? De todas formas, te sigo queriendo, ¿eh? Sí, yo también. Yo también. Así que... Yo sé que si no vengo te echo de menos. Bueno, yo no puedo decir lo mismo. Porque... Es que la semana pasada te puse verde. Ya. Te lo tengo que decir. No me lo puedo imaginar. Oye, por cierto, es muy difícil aprenderme el nombre del plato de hoy, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que tú deberías de emplatarlo para que te aprendas el nombre, ¿no? Luego, ¿decemos el nombre ahora o luego? No, después, después mejor. Vale. Miguel, bienvenido. Gracias. Gracias. ¿A qué hora es de noche? ¿Qué hace Fabián? Ah, ¿quién va a pasar por aquí? Espérate. Espérate. Fabián. Buenas noches. ¿Por qué me temes tanto, Fabián? ¿Tú has oído ese refrán de... Yo iba a decir que un toro miura. Me teme más que un toro miura. Una vara verde. ¿Sí? ¿Cómo te ha dejado caer hoy por el programa? Ya ves. Es que me gusta mucho trabajar contigo. Tien, que me gusta mucho trabajar contigo. Me encanta trabajar contigo. Con el que más... Contigo. Dame un besito, por favor. ¿Otro? Sí. Vamos a empezar a cobrar ya. Mira, Ramón. Ramón está celosísimo. Ramón, ¿cuándo vas a venir a mí? Y Alejandro igual. Bueno, hoy, además de contar con la presencia de Miguel Cafranga, ¿saben ustedes que hace unos días teníamos la oportunidad de hablar con María Espejo sobre una muestra, una exposición, que se llevó a cabo en precisamente la Escuela de María Espejo, que ya esa exposición o esa muestra ha finalizado? El autor de Skate Arts, que es el nombre de esta muestra, prometió que iba a venir al programa a hacernos un dibujo en directo. Y como Rafa Ramos es un tío que se viste por los pies, pues aquí está. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿qué tal finalizó la muestra? ¿Bien? Estupendamente. ¿Con éxito? Mucho éxito, muy buena acogida. Y se hicieron algunas ventas también, muy bien. Ah, bueno, pues de eso también se trataba un poco, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Y quiero agradecer también desde aquí a María otra vez por cedernos su espacio, tanto a mí como a los demás artistas que expusimos. Y hasta el próximo evento que hagamos allí en su escuela, que... Que no van a ser pocos. Que no van a ser pocos, porque la verdad que hubo mucho éxito. Perfecto. Pues con Rafa Ramos hablaremos en tan solo unos minutos y veremos el dibujo que va a hacer en el programa en directo. ¿De qué se trata el dibujo? Bueno, no sé, algo se improvisará. No adelantas nada. Lo mismo te dibujo a ti. Yo tengo una cara muy dura, ¿eh? Para dibujar. Pero bueno, luego lo vamos viendo con Rafa Ramos. Y... Oiga, ¿usted qué hace aquí? Ven un momentito. Goyo, Goyo, que ya te espera la gente todas las noches a ti. ¿No vas a venir? ¡Goyo! Uy, que se ha ido el tío, no me lo puedo creer. Goyo, ¿te puedo hacer una pregunta? Venga, corre, que le tengo que dar paso a la cabecera. O voy. ¿Vienes o voy? Goyo, es que... Me ha dicho Terenó que vaya... Venga, venga, corre, Goyo. Es que, Goyo, lo tuyo es un poco fuerte. Oye, claro. ¿Qué haces aquí? Pues... Trabajando. No, sí. A ver, tú me has preguntado hace cinco minutos por alguien. Claro. Y yo te he dicho, viene para acá porque tienes que hacer un reportaje con él. Esperando, esperando estoy. Ah, ¿que estás esperándolo a él? Salí a la calle, otro vez, claro. Vale, tan tarde. Claro. Bueno, ahora nos tomamos una tapita. Y cenáis, tranquilo, ¿no? Claro. ¿Qué te va a dibujar a ti? Me va a hacer una caricatura. Bueno, yo no sé. Yo lo que sé. Pero de cuerpo entero. Yo que pues ahí de cuerpo entero, ¿no? De cuerpo entero entra ahí. Mira tú, que tú no eres el perla, ¿eh? Perdona que te diga. Fabián, los dos. Uy, Fabián, nos está poniendo verde. No, Fabián. ¿Cómo? Fabián y yo estamos cortados. Ven, Fabián, un momentito. De cuerpo entero, ¿no? De cuerpo entero, ¿no? De cuerpo entero. Claro. Y sobra. Mejor recortadito, porque tanto cuerpo, ¿para qué, Goyo? También es verdad. Hombre, siempre y cuando sea grande, con una inteligencia como la tuya, me encanta. Oye, el capuchón este... ¿Qué capuchón? No, no cogerme más el boli, por favor. Tú, Fabián, no coja más el boli, por favor, ¿eh? Ni tú tampoco, Goyo. No, no, yo no he hecho nada. Buena gente. Que cuando no estás en el programa te echo de menos, Goyo. Bueno, quédate aquí, que nunca has dado paso a la cabecera conmigo. Así que, quédense con nosotros, porque, como siempre, vamos a intentar en este programa arrancarles una sonrisa. ¿Comenzamos? Jerez de noche. Es que además, cuando... Jorge, ¿puedes venir un momentito? Es que es empezar este programa... Ven, Jorge. Ven. ¿Puedes venir, Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué cuando empiezo yo el programa toda la noche, esto es el desfile de la victoria? Os encanta venir aquí, ¿no? No sé. Mira, ya he empezado a ponerse el ánguido, yo no puedo... A mí me voy a llamar a Gregorio, Gregorio me ha dicho... No, no sé. Está morenito, ¿eh? Sí. Oye, ¿es una precisión mía o tú estás más delgado? Precisión tuya. No, yo creo que estás más delgado, ¿no? ¿Sí? Pues tengo una cara como una pandereta. Que me están diciendo por aquí que estás corriendo. Eh... No. Te están poniendo ahora mismo por aquí verdísimo. Como siempre. A ver. Dice que si no sé cuánto de las marcas de las gafas, que está más delgado, se te ve más nariz. Ah, claro. ¡Bof! Qué alegría levantarse por las manos. Con lo que yo quiero a Jorge. Yo igual. A mí me encanta que vengáis a verme todas las noches, ¿eh? Todas las noches venimos. ¿A ti, por cierto, con quién te gusta trabajar? Contigo siempre. ¿De verdad? Hombre, claro. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que Dani no me deja. Díselo. Dani, mañana me ponen en la calle. ¡Bof! Yo también te quiero, Jorge. Adiós. Eh, Miguel. El plato que vamos a hacer hoy, el nombre es un poco largo, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Pues es una mezcla de tres arroces a tres temperaturas diferentes. Con una salsa de soja. Con una pequeña reducción de mayonesa de curry. Y unas verduritas en tempura, aptas para celíacos. Lleva muchos ingredientes este plato, ¿no? Sí. Con lo cual, es una especialización, como siempre, de uno de los platos pertenecientes a la carta de la gula. Recuerden la gula, ¿eh? En Avenida Rafael Verdú, justamente, frente al estadio municipal. Iba a decir, al estadio municipal de Chapin. Claro, el córner 4, que es donde yo no sé. Yo sabía que era. Frente al gimnasio de córner 4. Queda publicidad, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Tú no vas al gim? Yo al gim, voy al gim. ¿Dónde está el gim? El gim, en frente al gim. ¿Y qué haces en el gim? Trabajar. Bueno, varía. Qué pesado. Y sé que me la vas a dar. Tú eres muy pesado. Sé que me la vas a dar. Eres muy pesado. Sí. Ah, bueno, y ahora preparando la feria, ¿no? Sí. Pon, pon. ¿En qué caseta estás? Número 24. Vara y pulgar. ¿Vara y pulgar se llama? Sí. ¿Lo de pulgar, por qué? Vara y pulgar es una forma de antes que, digamos, de las cepas. Formas de, digamos, de cortar las cepas. Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué le pones esos nombres tan raros a las casetas? Son nombres genuinos. ¿Cómo le puedes poner la gula? Ya está. Bueno, en feria son cosas diferentes. Mira, caseta, la gula, como te vaya a otro lado a comer, me entumula. No, mira. No. Es una buena mula. Es una buena mula. Fabián, todo no se puede decir aquí en televisión. Bueno, este plato, dime. Yo creo que deberías de emplatarlo tú para aprenderte el nombre. Vale, perfecto. Entonces, vamos ahí poquito a poco. ¿Tú me vas a ir diciendo? Sí. Perfecto. Venga. Mira, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Esto es la ensalada de tres arroces. Hemos mezclado el arroz salvaje, 21 minutos, el magmati, 18, y el arbóreo, 15. ¿Vale? Eso es. O sea, a tres temperaturas. A tres temperaturas y a tres, digamos, a tres temperaturas y duración. A tres duraciones diferentes. Le hemos puesto gambones, un poquito de soja, apta para celíacos, y un toquecito de pimiento rojo, pimiento verde. Nada más. Nada más. Perfecto. Lo hemos mezclado, lo hemos puesto a la plancha un poquito y aquí tenemos el resultado. ¿Vale? Lo que vamos a hacer primero es poner una base de arroz. Sí. Vale. Oye, lo que le iba a preguntar antes, Miguel, es un plato que lleva muchísimos ingredientes. Muchos. Riquísimo. Está en vuestra carta. Pero no es, pienso, ¿eh? ¿No es un poco difícil para hacerlo en casa? No. ¿O tú lo que quieres es que no sepan hacerlo en casa para que vayan a lo claro? No, no, lo que quiero es que sepan hacerlo en casa. Se puede hacer con tres tipos de arroces, se puede hacer con un arroz. ¿Vale? Lo que sí es la, digamos, la unión, no pasa nada, no pasa nada. Me he echado el plato. La unión de los arroces. Dime. ¿Vale? Con el gambón. No os preocupéis de la decoración. Pero es que Tere me está diciendo por aquí, súper torpe, me está poniendo nervioso. Tere. Ahí. ¿Estás dila, no? Sí. Ya que estamos, estamos. Vale. Sigue contando. Entonces, lo que podemos hacer, en vez de tres tipos de arroces, se puede hacer con un arroz. ¿Vale? El salvaje, que es el que le da mucho sabor. Lo que sí tenemos que siempre es añadirle algo de sabor para que el arroz coja sabor. Aparte de los gambones, se puede utilizar soja, se puede utilizar una vinagreta de mostaza, se pueden utilizar muchos tipos de sabores. Vale. Vamos a utilizar todo el arroz, ¿vale? Todo el arroz. Venga, perfecto. Ahora, lo que hacemos es prensarlo un poquito. Me gustaría limpiar el plato, ¿no? Sí, ahora lo limpiamos, no te preocupes. Lo estamos prensando para que se quede el molde. Para que se quede ahí. ¿El molde? Sí, el molde. Vale, lo quito. Perfecto. Todavía no. Primero, vamos a coger el papel mojado que tengo yo aquí, preparado, por si se salía, ¿entiendes? Algo de ahí. Ah, vale. O sea, que lo mío es algo normal y habitual. A ti te pasa también. No lo imaginábamos. Que a ti te pasa también, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, papel mojado, cogemos, limpiamos. Pienes ustedes que la cocina es algo que yo siempre digo, Miguel, que la limpieza es esencial. ¿Verdad que sí? Además, trabajar en un sitio de trabajo sucio no puedes trabajar. No puedes trabajar. No puedes trabajar. Entonces, tienes que, te vuelves loco. Te vuelves loco y entonces no es la idea. Bueno, pues hemos puesto el arroz en el molde. Ahora, mira, explico. ¿Vale? Hemos traído también la tempura, que es una, digamos, una fritura japonesa, que hemos utilizado maicena, que hemos utilizado la harina en maicena con un toquecito de agua, ¿vale? Se mezcla y para que le dé fuerza le hemos puesto un poquito de gaseosa. ¿Gaseosa? Sí. Porque la harina normal de tempura la mezclas con agua y sale directamente, pero al echarle maicena que tiene menos fuerza, utilizamos un poquito de gaseosa, le da fuerza y entonces lo que hacemos es, cogemos, lo metemos, ¿vale? ¿Pero qué has metido? Bueno, esto es berenjena, pimiento rojo, pimiento verde y calabacín. Vale, esa es de la berenjena. Me echamos un poquito de las verduritas y lo echamos a freír directamente, ¿vale? Al freírlo, lo que conseguimos es esto. Que ya estamos viendo aquí en esta manita. Que es la tempura, ya hecha. Vale, tiene más buena pinta eso. Eso está espectacular. Digamos que esto es un rebozado, ¿no? Es un rebozado. Un rebozado diferente que, hombre, tempura más que nada se utiliza, digamos, los japoneses se lo utilizan mucho y es una forma que, la verdad, es que también queda muy bonita y le aporta sabor, que es lo bueno. A la misma harina se le puede aportar cualquier tipo de ajitos, lo que quieras, para aumentar un poquito el sabor. Ahora cogemos, levantamos el molde. ¡Oh, Miguel, la voy a liar! Bueno. Mira. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Vale. Y ahora con las pinzas vas un poquito decorando el platito alrededor, si quieres, para que no te... ¿Tú sabes que yo no soy de mucha decoración en el plato? Bueno, pues colócalo. No pasa nada. Pimentito. Un poquito de verde. Una crucecita aquí. Una crucecita. ¿Vale? Si quieres, haz otra crucecita en el otro lado. Eso es. A mí me encantan, me encantan los pimientos fritos, ¿eh? ¿Tú tienes pimientos fritos en el restaurante? Sí. Y pimientitos del padrón. ¿Así lo dejaba yo? Así lo dejamos, ¿no? Vale. ¿O quieres... ¿Le pongo algo más? Me parece perfecto. Ahora vamos a coger y le vamos a dar un poquito de decoración. Vale. ¿Vale? Mira, mayonesa de curry hecha por nosotros, bajas... Y ahora echas. Vale. Un puntito y un puntito. ¿Ah, yo también? Sí, claro. El puntito, ¿verdad? Tú, el punto. Bajas, ahí. Y ahora directamente... ¿Ya? Un puntito, sí. Y tienes que apretar de todas maneras, ¿eh? Ahí. Puntito, ¿vale? Y ahora otro puntito. Yo siempre digo que esto es un arte, el arte culinario. Te puedo decir que... Y ahora cogemos la salsa agridulce y le echamos un poquito las verduritas. Vale. Tere, ¿te puedo decir una cosa? Tere, no para de decirme por aquí, por el retorno, que me lo voy a quitar, ¿eh? Estate quieto. Estate quieto. Si me estoy quieto, no le hago caso a las indicaciones de Miguel. Pesada. Salsa agridulce. Mira, mira. Perfecto. ¿Ah, sí? Un poquito más. Ya. Y vamos. ¿Listo? Bueno. Ya. ¿Qué es lo que yo no quería? ¿Qué es lo que yo no quería? Eh, fantástico. Ensalada de arroz en texturas con verduritas a la japonesa. ¿Cómo? Ensalada de arroz en tempura con verduritas a la japonesa. ¿Está incluida la carta de la cuna? Está incluida la carta. Vale. Y espectacular. ¿Y le ponemos un nombre? Le podemos poner preludio de feria, digo yo. Preludio de feria. Uy, 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 uy. Sácame tu nombre. Feria del caballo. Feria del caballo. Feria del caballo, que es algo internacional. Me está violando el móvil otra vez. Feria del caballo. Qué pesa. ¿Sabes quién es? Sí. Te lo digo. Es Viviana. Lo sé, lo sé, lo sé que es Viviana. Es Viviana que me querrá decir algo. Mira, antes de que nada, os quiero recordar que este sábado tenemos una cata maridaje con las bodegas de esa del Carrizal. ¿Vale? Y que os invito a todo que os paséis a partir de las dos de la tarde. Y nada, allí os esperamos, restaurante Gula, frente al estadio de Chapín. Municipal de Chapín. Municipal. Vale. Y evidentemente y por supuesto en la feria del caballo. La feria del caballo que empieza en mayo. Oye, ¿me has dicho qué número la caseta? 24. ¿Por dónde está? ¿En qué calle? Entrando por el paseo principal. Avenida Álvaro Domés, restaurante El Bosque, la primera, no, la segunda de la izquierda. Perfecto, para que nadie se pierda. Miguel, muchas gracias. Y hay dos serianas con todo el que venga a vernos. Muy bien. Y mientras que llegue a la feria del caballo y no, pues al restaurante La Gula. Por supuesto. Magnífico. Gracias, Miguel. Robert. ¿Dónde voy? A con Fabián, ¿no? Ahora, ¿nos marchamos ya y recibimos a Rocío? Sí, nos marchamos hasta el escenario de este programa, donde, bueno, tenemos que decir que Rocío Copano ha sido una de las participantes en el programa Se llama Copla, en esta edición. Ella fue expulsada, pero acaba de, bueno, pues hace una semana tan solo ha acudido a una repesca. Así que antes de ir a la repesca, Rocío Copano ha querido venir al programa y contárnoslo. Pero antes, escuchemos esta copla que nos trae precisamente la jerezana Rocío Copano. Me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol, una bata cuaja de lunares, que conmigo el mundo recorrido. Un borrico y un par de panderos, muchas ganas de no hacer na' y talento pupila y sabero pa' poder esta vida arrastrar. Muy poquita cosa, esa es la verdad, pero soy dichiosa pudiendo cantar. Soy de la raza calés, que el mundo dista sus leyes, hija de pareitano, y llevo sangre de reyes en la parma de la mano, que llevo sangre de reyes en la parmita de la mano, que porque soy de la raza calés. Yo quisiera morirme en la cuna, que al nacer recogió el faraón, y cerrase mi sol la luna, y sellara mis labios el sol. Que yo no envidio de na' y de la suerte, yo soy lo mismo que el pavorreá, que orgulloso recibe la muerte, y orgulloso del mundo se va. Un poquita cosa, esa es la verdad, pero soy dichiosa pudiendo cantar. Soy de la raza calés, que el mundo dista sus leyes, hija de pareitano, que llevo sangre de reyes en la parma de la mano, que llevo sangre de reyes en la parmita de la mano, que porque soy de la raza calés. Muchísimas gracias Rocío Copano. Oye, que tengas mucha suerte en esa refresca, en el programa se llama Copla, y cuando quieras te esperamos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos adelante en Jerez de Noche. Ya adelantaba hace tan solo unos minutos, al comienzo del programa, y saludábamos y dábamos las buenas noches al dibujante Rafa Ramos, que ha sido el protagonista a través de esa exposición, Skate Art, en la Escuela María Espejo. Ahora haremos un poco de repaso de todo lo que pudimos ver en esa muestra, porque él viene a hablarnos sobre su trayectoria como dibujante, que no es corta, no sé si era corta, pero yo sé que sí, intensa. Ya estamos viendo algunos de sus dibujos fantásticos. ¿Algún retrato o algún...? Buenas noches, Rafa Ramos. Buenas noches, Robert. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí en los monitores? Estamos viendo algunas ilustraciones, algunas caricaturas, algunos retratos que me dedico a hacer. ¿Cuánto tiempo llevas tú pintando? Llevo pintando toda la vida, pero así, seriamente, y eso llevo ya unos cuantos años viviendo de lo que es. Mira, son una tabla como las que pusimos en la exposición, pero eso, llevo ya bastantes años lo que es viviendo de... O sea, tú eres de las personas que puedes decir que vives de esto. Vivo, mal vivo. Bueno, pero por lo menos te puedes ir defendiendo, ¿no? Sí, sí. Mira, que ya es otra tabla, ¿sabes? Que me puedo defender, vamos. Me puedo... por lo menos me da para comer, ¿sabes? Pues ya, eso es mucho, Rafa, eso es mucho. Hemos comentado anteriormente, Rafa, que la exposición que habéis llevado a cabo en la Escuela Mediaspejo ha resultado siendo todo un éxito. Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar. Tendremos más, ¿no? Claro, yo creo que próximamente podremos ver alguna que otra exposición más, ¿sabes? Perfecto. Bueno, ya hemos visto algunos de los dibujos de este... ¿Dibujante o pintor? Dibujante más bien. ¿Qué diferencia hay? Porque pintor... hay una diferencia. Hay una diferencia que... no sé. Vale, ya no pongamos más imágenes. Con estas ya tengo más imágenes. La diferencia entre ser un pintor y ser un dibujante pues es que el pintor se dedica a la pintura y el dibujante es más... un dibujo más... no es tan grande como la pintura. Pero que nada más que un dibujante lo que uno puede pintar que dibujar. Lo mismo. Se puede dedicar. Lo que pasa es que yo me estoy dedicando ahora más a lo que es el dibujo, la ilustración, el diseño, el diseño gráfico incluso, que es lo que yo me he formado. ¿Tú vas a estar en la feria del caballo? Sí. ¿Haciendo qué? Pues voy a hacer caricaturas como todos los años. Ah, ¿lleva mucho tiempo haciendo caricaturas en la feria tú? Sí, sí. Ah, no lo sabía. Pues llevo por lo menos 4 o 5 años ya dedicándome a hacer caricaturas allí en la feria, Robert. Y además pues te saca un poco de pasta. Algo se saca, algo se saca. Bien, ¿qué vas a hacer hoy en el programa? Bueno, pues como hemos dicho antes, he pensado en hacerte una caricatura a ti. Aquí en directo. ¿Dónde está...? Si hay algún tipo de problemática, ¿vale? A la hora de hacer... Porque claro, no es lo mismo una caricatura que si tienes algún error, pues bueno, lo tapas como sea. ¿Puede ser o no? Hacer una pintura o un dibujo más real, ¿no? Realista. Claro. No es lo mismo, no es lo mismo. Como una caricatura que yo voy a hacer, por ejemplo, ahora mismo es algo que se hace en el momento, rápido, es algo improvisado, algo que no va a haber fallo, vamos. Que no es lo mismo que hacer algo ya con más dedicación, con más tiempo, que es como... Vale. ¿Y qué es más fácil, hacer una caricatura de una persona guapa o de una persona no tan agraciada? Perdona pregunta. Da igual, si sabes dibujar, vas a dibujar bien. Sí, pero por ejemplo, hay caras que a lo mejor las narices son más pronunciadas o las ovejas. Claro, en realidad, en realidad, hablando claro, una persona... Tú hablas claro siempre. Una persona guapa... Tú no andes con tapujo, Rafa, tú lo que tengas que decir lo dices. Una persona guapa siempre va a ser mucho más difícil de hacerle un retrato, ¿sabes? Porque tienes que ser más meticuloso, tienes que... A lo mejor la persona no se puede sentir a lo mejor un poco más fea en el dibujo. Incluso ofendida. Ofendida incluso, ahí estamos. Empieza con mi dibujo. Vamos ahí. Bueno, tú no para una caricatura de... ¿Lo que tú vas a hacer conmigo es lo que normalmente sueles llevar a cabo en la feria? Bueno, sí, por así decirlo, sí. ¿Qué elementos vas a utilizar? ¿O qué técnicas? Un rotulador, rotulador. Yo voy empezando a dibujarte, ¿vale? Vale. Eh... ¿en qué te vas a fijar para hacer mi caricatura? Yo tengo la sobreja muy grande, ¿eh? Pues... pues será uno de los datos importantes de este... Eh... yo tengo una cara que... si alguien ve la caricatura, aprecia rápidamente que soy yo. Seguramente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Has encontrado gente que se han querido hacer caricaturas y que a ti personalmente te ha parecido muy difícil? Un montón de gente, Robert. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es una faena, ¿no? Claro. Cada... cada... cada retrato, cada caricatura es un mundo. Nunca... nunca es lo mismo. ¿Sabes? No... ¿Qué técnicas sueles utilizar que a ti más te guste? ¿Traza? O con la que tú realmente digas con esta... La tinta, la tinta, como lo que estamos haciendo ahora mismo. De eso últimamente también estoy haciendo muchos cómics. Oye, tú me dices si me tengo que mover o algo, ¿eh? Nada, nada. Tú múvete, yo estoy ya curado de espanto. Como si la imagen estuviera congelada. Yo no me muevo mucho, para que sea más fácil para ti. Yo ya estoy curado de espanto en esto, Robert. En el tema que te he contado de las ferias, los años que llevo ya yendo a hacer caricaturas, la gente... imagínate, la gente cómo va en las ferias. ¿Has hecho alguna caricatura de artista? Pues... que yo diga, ¿no? Bueno, esta es la primera, ¿no? ¡Ah! Lo paso, Pipa, en el programa. La verdad. No, no he tenido ahora mismo el placer de hacer algún artista muy... Muy reconocido. La verdad que hasta día de hoy... Pero vamos, lo mismo, quién sabe. Si próximamente hago algo que... Oye, ve contando lo que vas haciendo, ¿eh? Sí, bueno... ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Sí. Oye, si alguien... Perdona, Rafa. Si alguien puede poner el aire aquí en el plató, por favor. ¿Está puesto? Pues aquí hace un calor tremendo. Que eso, Robert, que el tema de las caricaturas es un mundo. Es un mundo y en las ferias, ya te digo. La gente, tú imagínate cómo está en las ferias. Nos está quieta. Con dos copitas de más. Con unas cuantas copitas de más. Así que esto es pan comido, ¿sabes? Vale, yo me voy a intentar portar bien, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tardas tú en hacer una caricatura? Quince minutos, no lo sé. Siempre depende, Robert. Eso depende de lo que hablemos, depende de lo que... ¿Y te ha ocurrido en alguna ocasión, Rafa, que estás haciendo una caricatura de... A ver, hablamos ahora de caricaturas porque es lo que está haciendo en estos momentos. Claro. Y has dicho tú la mitad de la caricatura... Uf, este no se parece en nada a lo que tengo enfrente. Y ahora, ¿cómo lo enmiendas? Bueno, y que igual no te ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ha pasado. ¿Ha pasado? Pero siempre se le encuentra solución. Siempre se le encuentra. Se dan dos o tres trazadas de más, algún arreglo por aquí, algún arreglo por allá y se soluciona. Sin problema. Bien. ¿Quiénes son más dados a las caricaturas, los niños o los mayores? En realidad, los mayores. Sí. La gente mayor. Yo creo que los mayores se lo pasan pipa con las caricaturas. Se suelen animar mucho más que los niños pequeños. Los niños pequeños se cortan, no tienen paciencia, no se echan quieto. Hombre, a mí sí me encanta. A ver, que la caricatura cuando la veamos seguramente sea la fantástica. Pero a mí nadie me ha pintado bien. Un desnudo, por ejemplo. ¿Por qué te ríes? Que a nadie me ha pintado desnudo, por ejemplo. Bueno, pues... Pues no lo sé, Robert, no lo sé. Tú eres de hacer... No, voy... Quiero decir con esto. ¿Haces realismo? No realismo, porque yo me dedico más a la ilustración, más estilo cómic, ¿sabes? Vale, pero de tener una figura física delante. Sí, claro. Sí, sí. Dibujo del natural, digamos. Al natural, claro. Claro. Sí, sí, sí. Tengo yo experiencia en eso. Hombre, claro. Pero además, la complicación debe ser, a ver, que no debe tener comparación la caricatura con un dibujo o una pintura de las características que estamos hablando, ¿no? Nada, muchísima más. Más complejidad, más tiempo, evidentemente. ¿Cómo lo llevas? Estupendo, estupendo. ¿Estás contento con el resultado que te ha quedado, no? Claro. ¿Sí? Aquí no hay fallos, Robert. ¿Me parezco? De momento aún está en proceso. Ya cuando lleve las últimas pinceladas ya... Vale, vale. Yo no lo quiero ver hasta el final, ¿eh? Nada, nada. Espero que no te enfades. Claro, yo no estoy viendo la caricatura en casa, que la están siguiendo, evidentemente. Sí. ¿Y por qué has dicho eso? Que la persona es muy grande. Es una caricatura. ¿Por eso? Siempre tened en cuenta que no es una foto. No, no. ¿Pero por qué has dicho que espera que no me enfade? Porque una caricatura... ¿Qué me has puesto? ¿La nariz muy grande? Aquí va todo súper enfajerado. Aquí no hay nada normal. En este dibujo, las caricaturas es lo que tiene. No hay nada... No hay nada... No hay nada establecido ni una línea a seguir. Nada, nada. Aquí no hay nada como es la realidad. ¿Te han pintado a ti en la ubicación? Sí. ¿Y tú te has pintado? También. Todo artista hace hacer alguna vez en la vida algún autorretrato. Tú lo has dicho. ¿Qué se llama, no? Exactamente. Bien. ¿Caricaturas a color también haces? A color, por supuesto, como las imágenes que hemos visto antes. A color... ¿A ti te gusta ver tus trabajos, Rafa? Sí, claro. No, porque hay pintores que dicen, yo una vez que pinto el cuadro o hago el dibujo, ya. Porque resulta que, yo no sé si a ti te ocurrirá, pero a mí montones de pintores me dicen, es que yo por... Si miro el cuadro dos mil veces, dos mil veces que me digo que no está terminado. Y siempre le añado algo más. Nunca veo la pintura terminada. Bueno, eso siempre ocurre. Sí que es verdad, ¿eh? Incluso, fíjate, Rafa, que me han llegado a decir pintores que se enfadan con las pinturas y las ponen cara a la pared. Hasta que de nuevo, a lo mejor, le llegue la inspiración y vuelva a trabajar con ella. Es posible que me haya pasado a mí en alguna ocasión algo de eso, ¿no? Es posible, Robert. Es que un artista, tú te cuentas que un artista siempre se exige al máximo. Y cada dibujo es una experiencia nueva. Y ya lo que hay anterior ya queda atrás y siempre te intenta... Eso es una evolución durante toda la vida. Nunca, en el dibujo, como en muchos oficios, nunca te dejas de formar. Hasta la muerte, ¿sabes? Por así decirlo. ¿Qué le queda a la caricatura? En breve está lista. Tere, en breve está lista, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo, Tere? Infórmame. ¿Vamos bien, no? Vale, perfecto. Viviana ha llegado. Ahí está Viviana. Pasa, pasa, Viviana. Ven. Ven, ven. Que estamos en directo. Ven, ven. ¿Ah, que ya está en directo? Claro. ¿Me puedo levantar un momentito? Un segundo tan solo. ¿Aquí me están pintando? No puede mirar para no me vayas a azotar. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Estoy contenta de estar contigo otra vez. Está muy guapa. Yo sí. Oye, que me estoy moviendo, Rafa. Nada, nada, no te preocupes. Queda poco, ¿no? Pero esto que es en directo ya. ¡Claro! Y tú coge y te has colado por medio de las cámaras y todo. ¿Estás contenta, no, Viviana, de venir al programa? Yo sí. ¿Cómo te has animado esta mañana? ¿Cómo te has animado? Perfectamente. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. ¡Más mal que no lo hable! ¿Está listo, Rafa? ¿Podría decirse que sí? Es que no. Puede decirse que sí. Es que aún no está listo. A ver, un dibujo, como tú me has dicho antes, cada artista siempre le dicen que pueden hacer alguna pincelada más. Vale. Siempre lo mejoraría, pero como es un dibujo aquí en directo, aquí algo rápido, algo improvisado, yo lo daría por finalizado. Vale. ¿Tú estás contento de lo que te has preparado? ¿Dónde tiene que enseñar el dibujo? ¿Tenés a qué cámara? Alejandro. Vale. ¿Alejandro? Alejandro es él. ¿Lo podemos ver ya? ¿Por qué lo enseñas tú? ¿Lo enseño yo? Vale. Yo lo voy a ver en el monitor, no lo quiero ver aquí. Lo voy a ver allí. ¿Vale? Porque vamos a pillar un primer y subo primer plano, ¿no, Tere? Y lo veo directamente en el monitor. Esta es la caricatura que ha hecho sobre mi persona Rafa Ramos. Ahora cuando la veo, la vea, opinaré. Rafa. Rafa. Esa nariz tengo yo. ¿Sí? ¿En serio? Te dije que no te enfadara, Robert. No, no, no. Te dije que no te enfadara. No, no, si me parece fantástico el dibujo. Tengo... Tengo... Un segundo. Un segundo. Un segundo. Sí. Un segundo, ¿vale? Vale. Bueno, que sí, que sí. Además, estoy contentísimo porque nunca han hecho una caricatura sobre mí. Muéstrala otra vez. La mostramos otra vez. ¿Qué le has hecho? Ahora. Que no había escrito bien Jerez de No, si no se entendía muy bien las zetas. Ah, vale. Y ahora se entiende bien. Me has puesto musculito, ¿no? Hombre, para eso vas al gimnasio, ¿no? Hombre, claro, que se note, ¿no? Claro. También te he puesto una copa de vino para saber que pronto viene la feria. Ah, y vayamos en la línea. Y ya vayamos cogiendo ya... El puntito. El puntillo, claro. Normalmente así es como salen las de la feria, porque la gente lleva macetas, llevan de todo, ¿sabes? Y yo le hago lo que lleven, por eso... Oye, pues te voy a decir una cosa, Rafa. Me ha encantado. ¿Te ha gustado el final? Sí. En serio te lo digo. Me ha gustado la caricatura. Además, incluso viéndome ahora en el plano que nos está pillando Tere, me parezco. Soy feo. Lo reconozco. Demasiado guapo me has sacado tú en la caricatura, ¿eh, Rafa? Sí, que me parezco en las orejas. Pues las tengo así, puntiagudas. Un poco Drácula estoy. Ahí, ¿no? Yo lo siento mucho, Robert. Las caricaturas es lo que hay. En las que lo tienen. Rafa, me ha encantado. Muchas gracias. Oye, nos vemos en la feria, ¿eh, Rafa? Allí estaré. Y lo que sí te digo es que cuando quieras volver al programa, aquí tienes tu casa. Ya haremos más cosillas. Esto ya te digo, solamente es algo puntual, ¿sabes? Vale. Y otra cuestión importante, Rafa. Si alguien se quiere poner en contacto contigo para que le hagas un trabajito... Por Facebook, ¿sabes? Puedes buscar Rafa Ramos Cartoons, que es mi página Facebook. Vale. Y ahí te encuentras. O Rafa Ramos simplemente o en alguna... ¿sabes? Perfecto. Pues Rafa Ramos, este pedazo de dibujante y artista de la ciudad, muchas gracias por venir al programa. A ti, por invitarme. Cuando quieras volver, ya sabes, te lo he dicho y me retiro en ello que aquí tienes tu casa. Gracias. Y enhorabuena. Con esta caricatura, yo estoy contentísimo, ¿eh? Porque es la primera vez que hacen una... A ver, la voy a mirar así. ¡Qué bonito! ¿Qué te ha parecido, Fabián? Perfecto. ¿Por qué te ríes con el...? Porque eso es para rirse. Pues no te quiero ni contar si hicieron la tuya, ¿eh? Le pongo la papel con... Gracias, Rafa. Vamos a hacer un alto en el camino, repasamos los escaparates y a la vuelta tenemos la oportunidad. De hablar y de escuchar, me encanta además, sobre todo la guitarra que trae Viviana Silva. A la vuelta de publicidad.